No ha sido fácil todo lo que yo he pasado, todos los problemas que solo yo he enfrentado, pero sobreviví y ahora estoy aquí, porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. No ha sido fácil todo lo que yo he pasado, todos los problemas que solo yo he enfrentado, pero sobreviví y ahora estoy aquí, y porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. Este es el remix. ¿Quién eres tú pa' criticarme, pa' juzgarme por mi vida? ¿Acaso tú me amarras la tenis en cada salida? El suelo por donde camino, sé que no es correcto, dejen ya ese fanatismo, Dios conoce el sufrimiento. Bendecido estoy, yo sé que me regalo el talento, tal vez no estén de acuerdo con todo lo que interpreto, porque hablo de violencia, de sucesos en el punto, pero entonces, ¿por qué ustedes no bajan a dar un culto? Yo canto la fluvencia de un barrio sin audiencia, lo que pasa es que no soy hipócrita, es la diferencia, más malo es aquel que conoce y se burle la palabra, más malo es aquel que conoce y se burle la palabra. Muchos conocen la gloria, verme en un carro de lujo montado, conciertos, multitudes y mucho brillo, pero por toda la historia, estar en un cuarto encerrado sin que nadie me ayude, sin un beso en el bolsillo, muchos conocen la gloria, amigos por doquier, fanáticos que gritan muy fuerte, acoro tu nombre, pero por toda la historia, he hecho un vistazo a mi ayer dramático, que todo se lo debo al hijo del hombre. Te invito a echar un vistazo a mi listado de fracaso, la diferencia mía es que no me quedé cruzado de brazos, yo menos le hice caso a los comentarios frustrados, de los amargaos que juzgan, pero nada han llegado, donde muchos se han tendido, yo le metí más impulso, mi pueblo está en Cristo, en todo este transcurso, decidí ser un protagonista y no un espectador, con mentalidad de conquista, enfocado en mi visión, así que por más que improperios, que en mi zona lance, mi identidad está muy clara, muy difícil que me alcance, el proceso ha sido duro, pero forjo mi carácter, a que de seguro esta generación, yo la impacto, enfocado en lo esencial, y no en la vanagloria, mis pies puestos en la tierra, en toda mi trayectoria, supo el claro de quien soy, graba eso en tu memoria, así que antes de abrir la boca, conoce la historia. Ha sido fácil todo lo que yo he pasado, todos los problemas que solo yo he enfrentado, pero sobreviví y ahora estoy aquí, porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. No ha sido fácil todo lo que yo he pasado, todos los problemas que solo yo he enfrentado, pero sobreviví y ahora estoy aquí, y porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. One, two. Muchos conocen la gloria, verme en un carro de lujo montado, conciertos, multitudes y mucho brillo, pero todo es la historia, estar en un cuarto encerrado, sin que nadie me ayude, sin un peso en el bolsillo. Muchos conocen la gloria, amigos por lo que el fanático, que gritan muy fuerte, acoro tu nombre, lo poco es la historia, he hecho un vistazo, mi ayer dramático, que todo se lo debo al hijo del hombre. Si no conoces la verdad, primero conoces la historia, mejor ni opines, Manny Monte, Manny Monte, The R, Soprano, Conciencia, Conciencia.